¿Sabías que se ha triplicado el número de nuevos inversionistas en la bolsa de valores de NIMA solamente en lo que va de este 2024? Hay muchos factores que han influenciado para que esto sea una realidad, pero lo cierto es que este año marca un antes y un después en la historia de nuestra bolsa. Así que quédate hasta el final de este video para entender qué fue lo que pasó, qué es lo que esperamos y en este video te quiero explicar cómo tú también te puedes unir a esta tendencia. ¡Vamos con el video! Y es que así como lo oyen amigos, solamente en lo que va de este año, y ojo, contado solamente hasta junio de 2024, van más de 47.000 peruanos que han creado por primera vez, ojo, una cuenta en alguna plataforma para empezar a invertir en la bolsa de valores de NIMA. Esta cifra ya triplica al número del año pasado, y ojo, que como fue contado a junio, falta más de medio año, así que ya les contaremos el fin de año en cuánto realmente acabará este número, que sin duda es gigante comparado con los anteriores. Un dato interesante en este grupo de gente que ha llegado es que la mayoría son jóvenes, personas menores a 30 años, como yo. De hecho, el 85% de personas tienen menos de 40 años. Entonces, ¿por qué ha venido tanta joven a la BBL en este primer semestre, Diego? Te lo cuento. Han sido dos factores. El segundo que pegó un poquito más que el primero, pero vuelvo con el primero. Hay un aumento de muy alta liquidez, nuevamente, detrás de varias cosas. El pago de la gratis, que pasó en julio, la liberación del CTS y la liberación del FAP. Estas tres cosas en conjunto, hicieron que un número elevado de peruanos tenga una cantidad de efectivo inusual. Y eso obviamente hace que las personas busquen dónde poder poner su dinero para ahorrarlo, pero también para hacerlo rendir con inversión. El segundo elemento que es el que más ha influenciado para esta tendencia es el contenido en TikTok, en redes sociales. Estoy seguro que ustedes han visto más de un TikTok sobre las inversiones en el puerto de Chiang Kai. Este famoso ticker IPCHAC1. Sé porque le di en Perú 21 que gran parte de estas 47.000 personas que han llegado han llegado con un ticket pequeño, menor de 2.000 soles. Esto que nos dice que hay muchos inversionistas retail con montos no tan grandes que están entrando a la BBL y que se han visto atraídas por este contenido, que pues, sin necesariamente prometer retornos asombrosos, sí es verdad que pueden influenciar muchísimo a las personas porque las exponen a un mundo que antes desconocían, que luce interesante y también viene con potenciales ganancias. Quiero hablar un poco sobre esto hasta el final, pero primero déjame contarte por qué es interesante unirse a la BBL y de ninguna manera es algo malo. Te cuento primero los beneficios de la BBL, que es nuestra bolsa. Al invertir en la BBL en comparación con otras bolsas como el NICE y algunos otros exchanges del extranjero, uno, en la BBL vas a encontrar empresas conocidas, empresas como el I-Corp, empresas como Bacus, empresas como Intercorp. No tienes que mirar muy lejos para poder encontrar marcas y empresas con las que interactúas día a día y en las que seguramente eres cliente. Lo segundo es la facilidad para empezar. En los últimos años han aparecido nuevas maneras de poder empezar a invertir en la bolsa de valores de Lima, inclusive desde tu celular, que lo vuelve bastante accesible. Y el tercero que es mi favorito es el tema de impuestos. No voy a entrar en detalle tributario en este momento, pero sí les digo que invertir en la bolsa de valores de Lima tiene beneficios tributarios. Vas a terminar ganando menos impuestos por tus ganancias en comparación a si inviertes exclusivamente en plataformas extranjeras, en bolsas del extranjero. Si te va gustando este video, no te olvides de darnos un like y de suscribirte según lo has hecho. Si tienes alguna pregunta ahora o hasta final el video, no te olvides que lo puedes dejar también en los comentarios. Te voy a contar ahora súper rápido cómo tú también puedes ser parte de esa tendencia y cómo tú también puedes unirte a la BBL. Lo primero que tienes que hacer es tener tus finanzas en orden. Voy a empezar porque esto lo digo también en mis asesorías. No recomiendo que inviertas si tus finanzas aún no están en orden. Si ya tienes un presupuesto, si ya tienes un fondo de emergencia, si ya tienes dinero que ya has previsto invertir. Si quieres una ayuda para poder tener tus finanzas en orden, en la descripción y en el primer comentario te voy a dejar el link de nuestro curso de finanzas personales que la verdad está bastante interesante. Ya son más de 50 peruanos que han llevado el curso y que están bastante felices con lo que han podido leer con el curso. Así que ahí les dejo la información para que lo puedan revisar. Lo segundo es registrarte en la plataforma de dirección. Nosotros hemos trabajado con dos, con Renta4 y con Tri. Renta4 es un broker tradicional que trae consigo todos los beneficios que un broker tradicional puede traer. Cómo que te asignen un asesor personalizado, cómo que te envíen reportes, análisis, tienen oficinas presenciales y demás. Tiene una plataforma web bastante interesante. Sin embargo, al ser un broker tradicional, yo creo que va a ser un poco más atractivo para aquellos que quieren invertir tickets un poco más altos. Entonces, si quieres invertir desde 15.000 soles aproximadamente, Renta4 puede que sea la mejor opción para ti. Si tienes un ticket menor que ese, Tri, la plataforma que ha sonado muchísimo y que seguramente ha traído una cantidad importante de estas 47.000 personas en lo que va de los 24, es una plataforma, es una app de autoservicio. Está pensado más para el inversionista retail. Tiene comisiones bastante competitivas. El proceso de registro es bastante fácil, didáctico, desde la aplicación de tu celular. Las comisiones empiezan en 12.5 soles para compras siguientes en la BDL. Y te dejo el dato que, si quieres sacarle el máximo provecho a la comisión y minimizarla la más posible, porcentualmente hablando, cada compra o venta que hagas tiene que ser de 2.000 soles para arriba. El tercer paso que vas a seguir es validar tu identidad. No importa la plataforma en la que inviertas, siempre te van a pedir validar tu identidad, foto de tu BNI, información personal. Y lo cuarto, que es la parte que, en mi opinión, es la más importante, es informarse muy bien antes de invertir. Y con informarse muy bien antes de invertir, no me refiero a que vean un TikTok que les parece interesante y que inviertan. Todo bien con los TikToks. Hay muchas formas de aprender. Puede ser cursos, puede ser información gratuita en YouTube, en TikTok, en Instagram. Les recomiendo que le den libros, les recomiendo que busquen muchísimo sobre teorías de inversión, las mejores maneras para invertir en bolsa, etc. Porque al final del día, tus decisiones de inversión deben ser eso, decisiones, conscientes y deben ser tuyas, no de otra persona. Las decisiones de inversión que tomes deben estar alineadas a tus objetivos, a tus expectativas con inversionista, a tu tolerancia al riesgo, etc. Así que, en resumen, por favor, no inviertan solamente dejándose llegar por información que puedan ver en redes sociales, hagan su propia investigación antes de invertir en cualquier tipo de acción. Y listo, amigos. Siendo estos pasos, también van a poder sumarse a esta tendencia de todo este grupo de personas que está empezando a invertir en la BBL. A nosotros nos pone bastante contentos ver cómo la BBL, siendo un mercado pequeño, está empezando a tener personas que se están interesando en ella y están aumentando el volumen de transacción. Recuerda siempre investigar, aprender, y a partir de ahora, empezar a armar tu portafolio de inversión, incluyendo acciones compradas desde la BBL en este portafolio. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya parecido interesante. Como les dije, no dejen de darnos like y suscribirse. Tampoco dejen de seguirnos en nuestras otras redes como Instagram y TikTok. Los dejo a continuación con un video que subió Juan Diego hace algunos meses donde él te cuenta la estrategia que él usa para invertir en bolsa. Así que siguiendo ese tema de bolsa, te recomiendo que vayas a ver ese. Chau, chau.